¿Qué tal amigos? En este video les voy a enseñar algo del Corp A700, por ahí en videos anteriores hubo personas que me preguntaban cómo hacerle para que cuando estés acompañando ritmos con tu mano izquierda, cuando cambies de tono, solo lo hagas con un dedo. Algunas personas lo hacemos con tres dedos, por ejemplo a mi me gusta siempre pulsar las teclas, el tono completo con tres dedos, así me acomodo. Pero hay personas que les gusta solo usar un solo dedo o solamente dos dedos para cambiar de acorde. Entonces les voy a enseñar, es algo bien fácil y bien sencillo, lo que vamos a hacer es que aquí les voy a enseñar acá. Primero lo que vamos a hacer es que te vas a venir al botón que dice global, lo vas a presionar para que te lleve a esta pantalla. Una vez que estés aquí, vas a seleccionar la opción de aquí de en medio que dice mode reference, la seleccionas ahí. Y ahí tenemos algunas opciones, aquí tienes en amarillo una que dice finger 3 notes, algo así. Yo lo tengo seleccionado ahí, si tú le pulsas aquí, te abre ese recuadro pequeño y ahí es donde tú le puedes cambiar. En este caso yo lo tengo seleccionado a tres dedos, que cuando yo cambie de acorde tengo que usar mis tres dedos. Es decir, si quiero que toque el acorde de la mayor, pues tengo que presionar mis tres dedos. Si le presiono solamente con uno, no va a funcionar. Entonces, pero si tú eres de alguien que anda buscando cambiar de tonos con un dedo, entonces tienes que utilizar una de las opciones de aquí arriba. Vamos a irles viendo una por una. Primero vamos a ver la opción de arriba, la que dice one finger, un dedo. La seleccionas, te aseguras que esté seleccionada la primera, one finger. Y vamos a ver qué hace el teclado con esa opción. Vamos a salirnos, vamos a pulsar exit y vamos a ir a nuestro teclado a ver qué pasa. Muy bien, pues al tener seleccionada esa opción, lo que pasa es que cuando tú quieres tocar, digamos, el tono de la, cuando tú se lo pulses, va a sonar en mayor. Si tú te mueves, digamos, a fa, otra vez va a sonar en mayor. Nunca va a agarrar en menor. Mira. Puros tonos mayores. Si quieres, digamos que vas a tocar en la, pero no va a ser mayor, quieres que sea menor, agarra como desafinado, fíjate. Voy a pulsar primero un dedo y lo va a agarrar bien, pero va a ser mayor. Si lo quiero hacer menor, voy a pulsarle dos dedos y vas a escuchar que se escucha desafinado. Luego voy a pulsarle tres dedos para hacer el acorde completo de la menor y aún así se va a escuchar desafinado, fíjate. Entonces, en esa opción solamente es para tocar, lo que estoy mirando es solo para que toques en tonos mayores. Digamos que una canción está en el tono de, de re mayor y su segunda que vendría siendo la mayor. Entonces ahí sí te funciona. Entonces esa primera opción, con un solo dedo cambias de tono, pero solo puros tonos mayores. Muy bien, entonces nos regresamos aquí a la pantalla otra vez y ahora vamos a seleccionar la opción que sigue, la que dice One Finger Plus. Es la que está abajo de la que seleccionamos, fíjate bien. Y vamos a ver que hace esa opción. Muy bien, pues una vez seleccionada esa opción, lo que me di cuenta de esta, de esta segunda opción es lo siguiente. Que nuevamente si pulsas un dedo, te vuelve a tocar tonos mayores, únicamente mayores. Ya si quieres, digamos que otra vez vamos a poner el ejemplo de aquí, de la. Cuando yo le pulse va a sonar la mayor. Pero que pasa si yo lo quiero hacer menor. Si yo pulso dos dedos, se va a escuchar desafinado. La única manera en esa opción es que si le pulsas los tres dedos, el acorde completo de la menor, ahí sí te lo agarra menor. Entonces vamos a ver con un dedo, se va a hacer mayor. Puros acordes mayores con un dedo. Ahora voy a tocar aquí este la, y lo voy a tratar de poner otro dedo más para hacerlo menor, y se va a escuchar desafinado, fíjate. No funcionó ahí, para cambiarse a menor con dos dedos no funciona, en esa opción tienes que utilizar los tres dedos, el acorde completo. Porque con un dedo va a ser mayor, ya si lo quieres menor, tienes que pulsarle los tres, fíjate. Y así con todos los tonos, digamos que una canción que estés tocando, una canción que está en re menor, y la otra en do mayor, en este caso, en esta opción que acabamos de seleccionar, tendrías que tocar el re menor con los tres, con los tres dedos, el acorde completo, y ya el do mayor, pues ya no más con un dedo, porque con un dedo los hace mayor, fíjate. Porque si le pulso dos dedos nada más, o si le pulso nada más un dedo, entonces aquí sería re mayor y do mayor, pero queremos que sea menor, con dos dedos no haría desafinado. Y si nada más le estoy pulsando con un dedo, entonces serían mayores los dos. Entonces en esta opción lo que miramos, un dedo para mayores, para ser menores, tres dedos. Vamos a ver la que sigue, a ver que hace. Muy bien, regresamos otra vez a nuestra pantalla, y vamos a seleccionar la opción que sigue, que dice fingered, una nota. Vamos a ver que hace ahí, la seleccionamos, te aseguras que sea esa, es la que sigue, te aseguras que sea esa la opción que estamos seleccionando, fingered, one note. Y vamos a ver que hace con esa opción. Muy bien, pues una vez seleccionada esa opción, lo que me doy cuenta es que en esta opción, si tú tocas otra vez con un dedo, si te cambia de acordes, pero igual, puros mayores. Pero ya si en esta opción, si tú pulsas dos dedos, nada más para hacer el acorde de la menor, entonces ahí si nos agarra, ya no suena, ya no suena desafinado. Aquí ya no necesitas ponerle los tres dedos para hacer el acorde completo. Entonces con un dedo va a sonar la mayor. Si lo quiero hacer menor, nomás le pulso este otro dedo más, y ya la hace menor. Con esta opción ya no es necesario hacer el acorde completo. Entonces digamos que estás tocando la canción en re menor y do mayor, pues entonces aquí sí, nomás con dos dedos haces el menor, y con un dedo haces el mayor. Re menor, do mayor. Igual, si tú quieres usar los tres dedos, pues no pasa nada, también lo hace menor. Pero ya no es necesario, con esa opción, pues con dos dedos, ya entiende el teclado que quieres el tono, si quieres el tono menor. Si le pulsas un dedo va a hacer re mayor, dos dedos, re menor, y así en todos los demás acordes. Vamos a ver la otra opción, la que yo tengo, bueno, aquí te quiero explicar. Que esta opción, si tú estás buscando tocar con un solo dedo, pienso que esta opción que estamos mirando es la mejor. Porque con un dedo cambias de mayores, y ya si quieres que de repente sea menor el tono, pues nomás le agregas un dedo más. Pienso yo, que esta es la que más te conviene si tú eres el que busca tocar solamente con un dedo. Porque no todas las canciones están en tonos mayores. Va a haber canciones que llevan un tono menor, así. Cuando sea mayor, pues pulsas con un dedo. Cuando sea menor, nomás le pulsas con otro dedo. Es lo que yo pienso que esta opción sería mejor para ti, si eres el que busca tocar con un dedo. Vamos a ver la otra opción, la que yo tengo, que es la que sigue. Muy bien, pues ya que regresamos a nuestra pantalla, vamos a ver la opción que sigue, la que yo tengo. Diríamos que la última, porque la opción de abajo es como dice avanzado. Pero ese, ese no lo he buscado bien, entonces no creo que sea tan, más bien no le sé, para que te voy a mentir. Pero vamos a, vamos a irla a la opción que sigue, la que dice tres notas, finger tres notas. Te aseguras que esté seleccionada. Y esa es la que yo tengo, de que para hacer los acordes tienes que utilizar los tres dedos. Yo me acomodo de esa manera, no me gusta con un dedo, no sé. Siento que es como algo sencillo para mí, usar un solo dedito. Entonces, no, a mí no me agrada pues, pero yo sé que hay muchas que se les hace más fácil así. Entonces, yo tengo seleccionada esa opción en mi teclado y les voy a enseñar que hace esta. Muy bien, pues una vez seleccionada esa opción de los tres dedos, que es la que yo les digo que utilizo. Esta funciona diferente a las demás. Aquí si tú le pulsas con un dedo, te va a sonar solamente un acorde. De hecho, creo que es el último acorde que hayas tocado en el teclado. Por ejemplo, si le pulso re, en realidad va a estar tocando ahorita la menor, porque es creo el último acorde que utilizamos. Si le cambio con un dedo aquí a do, no va a pasar nada, fíjate. Si te das cuenta, si le pulso no va cambiando de tono. Entonces, aquí a esta opción, a fuerza necesita que yo le pulse los tres dedos, ¿verdad? Porque si, digamos, quiero que este sea menor, voy a pulsar los dos y no pasa nada. Le pulso aquí para que se haga mayor y no pasa nada. Y te das cuenta, no, 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 cambia de tono. Hasta que yo le pulse las tres teclas aquí, se tiene que utilizar a fuerza las tres teclas. Si quiero que el re sea mayor, tiene que pisarle las tres teclas del acorde. Si quiero que sea menor, pues igual las tres. Y aquí igual, pues me agarra las inversiones también. Si, digamos, estoy tocando una canción y por algún motivo esta tecla la estoy utilizando para los sonidos, entonces puedo agarrar el re menor invertido de esta manera. Aquí en esta opción, entonces, tienes que utilizar los tres dedos para todos los tonos, mayores y menores. Yo sé que es un poquito más complicado para muchos. Para mí es fácil y me gusta más así, me acomodo más así, no sé. Es que si yo lo utilizo con un dedo, puede ser que de repente hasta se me olvide en qué tono está. Si son mayores, menores o no sé. Entonces yo prefiero acompañarlo con tres dedos. Estoy impuesto que antes cuando no usaba este teclado, yo acompañaba con la mano izquierda los acordes, hacía acompañamiento y con los tres dedos. Entonces por eso no se me hace difícil. Yo estoy impuesto a utilizar tres notas todo el tiempo. Pero es cosa de gustos. Aquí este video nada más era para enseñarles eso. Para que los que no sabían cómo hacerlo. A veces uno piensa que otras personas saben más que tú. Pero no, esto nadie me lo enseñó. Esto viene en el manual. Si tú compraste el teclado nuevo, ahí viene en el manual. Por ahí estaba en una página, ahí lo aprendí me parece. Y otras cosas le he aprendido solo buscándole. Nomás agarra tu teclado y ponte a buscarle y ahí le encuentra uno. No es tan difícil. Aquí yo como quiera voy a estar haciendo videos. Ahí preguntenme de lo que necesiten. Si yo sé, como en este caso, pues les hago un video. Tal vez no lo haga pronto, pero siempre voy a tratar de apoyarlos. Porque yo sé que a veces uno necesita que alguien más te apoye. Entonces ahorita yo tengo el canal y ustedes miran mis videos. Y entonces yo a veces también no tengo nada que subir. Como en este caso no se me había ocurrido ahorita que subir. No tengo tiempo de hacer un tutorial de música, de cumbia ahorita. Pero aquí estoy haciendo este. Y más adelante estén pendientes que también pienso hacer más videos del Korg. De este teclado y de otras opciones que por ahí le encontré. Parece que en otros videos me pidieron también que enseñara yo cómo grabar un MP3. Porque este teclado tiene para grabar lo que tú hagas tocando música. No sé si miraron por ahí un video que estoy tocando cumbias de Fito Olivares. Como un mix que hice. Bueno, pues ese video lo hice tocando en vivo. Y nada más lo estaba yo grabando aquí en MP3. Al final de que terminé de tocar, ese audio quedó grabado acá adentro. Nomás lo pasé a mi USB. Y ya me lo llevé a mi computadora. Llegando a mi computadora le quité el audio de esta cámara que estoy grabando. Se lo quité el audio y le puse el audio que se grabó aquí dentro. Para que se escuchara más clarito y más bonito. Porque ya sale con calidad casi de CD. Este teclado ya saca todo lo que tú toques con una calidad casi profesional como de CD. Entonces si miras ese video y te preguntas como le hice. Pues lo voy a enseñar en otro video como grabar en MP3. Es algo bien sencillo igual que esto. Así que muchachos pues esto fue todo lo de este video. Espero que te guste y que le des like. Yo trato de apoyarte. Tú apóyame nomás dándole like y compartiendo mis videos. Y mirando mis otros videos también. Tú nomás con que mires mis videos me apoyas mucho. Y que los compartas. Así que bueno amigos. Nos vemos en otro tutorial. Y no te olvides comentar. Y no te olvides de revisar la descripción de este video. Donde tengo muchos enlaces interesantes. No te olvides probar la aplicación de piano que yo utilizo. Hoy también te dejé el enlace. Y para los que vivan en área de Chicago y alrededores. Ya estoy tocando en eventos. Ahí también voy a dejar mi número de teléfono para contrataciones. Así que nos vemos muchachos. Hasta la próxima. ¡Gracias!